Super Nintendo fue una consola clave en la evolución de la industria del videojuego, una máquina de 16 bits que nos dejó un catálogo plagado de grandes obras maestras y auténticos juegazos, entre los que se incluyen algunos de los mejores títulos que se han hecho jamás. No ha sido fácil, pero aquí, familia de Vandal, os recopilamos los 20 mejores títulos que consideramos que son lo mejor de lo mejor, obligándonos a dejar fuera verdaderas maravillas que también hubiesen merecido su mención de honor. Así que poneos cómodos porque esto empieza, y si estáis listos, vamos allá. Y comenzaremos con Chrono Trigger, uno de los mejores videojuegos que se han hecho jamás, una obra inigualable creada por un equipo de ensueño, un JRPG legendario y muy adelantado a su tiempo que lo tiene prácticamente todo, un sistema de combate fantástico y muy estratégico que permitía realizar técnicas combinadas entre varios personajes, un apartado gráfico maravilloso, una sorprendente historia repleta de giros y viajes temporales en las que nuestras acciones tenían sus consecuencias. Buenas batallas, mazmorras... En definitiva, una obra imprescindible que todo el mundo debería probar al menos una vez en su vida. Y seguimos con Contra 3 de Alien Wars, un sobresaliente e intensísimo run and gun por el que no pasa el tiempo, y que puede presumir de ser una de las mejores entregas de esta icónica saga, y por consecuencia, también uno de los mejores juegos de su género. Entre sus bondades nos encontramos con una dificultad ajustadísima que no perdona ni una, unos jefes increíbles, un fantástico apartado audiovisual, unos controles a prueba de bombas y una variedad de fases altísima en la que no paran de sorprendernos con cambios jugables y de perspectiva. Puede que Konami no esté pasando actualmente por su mejor momento, pero hace años estuvo en lo más alto con estos títulos. Donkey Kong Country 2, Diddy's Conquest, uno de los mejores y más completos juegos de plataformas de la historia. Y es que partiendo de la misma base del original, el estudio puso toda la carne en el asador para mejorarlo de arriba a abajo, más y mejores secretos, dos protagonistas mejor diferenciados y con acciones conjuntas, niveles más grandes y variados con un diseño impecable, gráficos que se exprimían el hardware de Super Nintendo hasta sus últimas consecuencias, batallas contra jefes mucho más interesantes y una banda sonora legendaria de la que no nos cansamos por más que pasen los años. Dragon Quest V Una aventura muy especial y particular dentro de la propia serie, pues el habitual grupo fijo de personajes aquí daba paso a una mecánica de reclutamiento de monstruos que nos permitía domar a las criaturas a las que nos enfrentábamos para así sumarlas a nuestro equipo, abriendo de esta manera nuevas posibilidades jugables hasta cotas insospechadas. A esto hay que sumarle una de las mejores historias que se ha narrado nunca en un Dragon Quest, la posibilidad de escoger a nuestra esposa, ciertos saltos temporales muy inteligentes y un apartado audiovisual muy cuidado. El siguiente es Earth Bomb, probablemente sea el juego más raro y especial de todo el catálogo de Super Nintendo, un JRPG indescriptible que nos pone en la piel de un grupo de niños que deben salir de aventuras para salvar el mundo, una premisa argumental que la propia obra siempre se tomaba con muchísimo humor para parodiar tanto el género como a nuestra sociedad a través de una ambientación moderna. Tan pronto estábamos enfrentándonos a alienígenas que zurrándonos con un hippie o un perro callejero, teníamos puzles que requerían que hiciéramos cosas como quedarnos quietos durante varios minutos. El siguiente es Final Fantasy IV. Supuso un salto de calidad tan gigantesco respecto a la trilogía original que podemos definirla sin ningún tipo de problema como el primer gran Final Fantasy, un título que introdujo una gran revolución en el género con el popular sistema de batalla de tiempo continuo, donde los turnos clásicos dieron paso a algo más dinámico, obligándonos a esperar a que una barra se llenase con el paso del tiempo para poder actuar. A esto hay que sumarle una historia infinitas veces más elaborada que trataba temas muy interesantes y que se atrevía con un tono algo más oscuro de lo habitual, por no hablar de su carismático grupo de personajes. Y le sigue Final Fantasy VI. Es, en nuestra opinión, el mejor de todos. Una obra increíble que abandonó la fantasía medieval para probar suerte con algo más futurista, mezclando magia y tecnología para crear una ambientación muy especial y rupturista para la época. Evidentemente la cosa no quedaba aquí y también nos ofreció un numeroso y carismático grupo de héroes, cuyas mecánicas estaban genialmente diferenciadas. Una historia que atrapaba de principio a fin y que cuenta con uno de los mejores giros argumentales de juego alguno. Un desarrollo repleto de grandes combates y momentazos que ponen los pelos de punta. Le toca Kirby Superstar. Sigue ostentando un lugar de honor, ofreciéndolos uno de sus títulos más variados y frenéticos. En realidad, en vez de apostar por una única historia, aquí pudimos disfrutar de varias distintas que pudiéramos desbloquear a medida que superábamos contenidos. Sumarle fantásticos gráficos, una banda sonora muy pegadiza a algunos de los mejores minijuegos de la saga y una evolución gigantesca en su jugabilidad. Y entendréis rápidamente que lo hayamos situado en nuestra lista de mejores juegos de Super Nintendo. Kirby seguirá siendo uno de los personajes más queridos de la historia. Bien, vamos con Lufia 2 Rise of the Sinistral. Una aventura épica y emocionante que nos atrapó de principio a fin con sus innumerables virtudes. Quizás no tuviese los mejores gráficos, pero a cambio nos recompensó con una historia absorbente, madura, repleta de giros inesperados y con una carga dramática altísima. Buenos personajes, un grupo de villanos interesantísimo, buenos y desafiantes combates, en mazmorras bien diseñadas, con una banda sonora que acompañaba de lujo. Ahí lo dejamos. Llega Mega Man X. La primera entrega de una subsaga que le dio al personaje de Cap con un tono más maduro, con una historia más elaborada e interesante. En líneas generales se trata de un título redondísimo y prácticamente perfecto que hace gala de una dificultad muy desafiante, pero más equilibrada que la serie principal. Un diseño de niveles exquisito, muy buenos jefes, multitud de variadas armas y una jugabilidad que ganó muchísimos enteros con las diversas novedades que recibió, con la posibilidad de usar las paredes para deslizarnos y saltar. Además, el audiovisual fue una maravilla que incluso a día de hoy sigue aguantando muy bien el tipo. Super Castlevania IV. A efectos prácticos se trata de una especie de remake o reimaginación de la entrega original, con Simon Belmont luchando por abrirse paso para llegar hasta Drácula. Eso sí, es una aventura mucho más extensa en la que también tendremos que jugar todo el viaje hasta el Castillo del Conde, por lo que hay multitud de nuevas pantallas y cambios de todo tipo que hacen de él un juego completamente nuevo. Lo mejor es que el diseño de niveles es exquisito y tremendamente variado, los controles están muy mejorados, gráficamente fue una pasada y la banda sonora es toda una delicia que marcó época. Llega Super Mario Kart, un alocado juego de carreras que creó escuela y dio origen a una de las sagas más queridas y exitosas de la compañía japonesa. Un título tremendamente divertido que nos permitió controlar por primera vez a varios de los personajes del universo de nuestro fontanero favorito, como Peach o Bowser, mientras competíamos en unos enrevesados circuitos repletos de obstáculos, lanzábamos objetos para incordiar a nuestros rivales, derrapábamos como auténticos profesionales y nos picábamos con nuestros amigos. Una maravilla con la que muchos pasamos unas tardes inolvidables. Super Mario RPG Legend of the Seven Stars es la prueba perfecta de que una idea tan loca como hacer un hot RPG protagonizado por Mario puede dar como resultado todo un juegazo. A pesar de la poca narrativa que suelen tener los títulos del fontanero, Squaresoft supo crear una historia muy interesante donde no faltaban nuevos personajes, situaciones, enemigos ni muchísimo sentido del humor. Además, introdujo muy acertadamente algo de plataformeo en las secciones de exploración, mientras que los combates los hicieron más dinámicos. ¿Y qué me decís de este Super Mario World? Fue, sin duda, uno de los mejores recuerdos que nos dejó, ofreciéndonos una aventura que tomaba el testigo de Super Mario Bros. 3 para mejorarlo en absolutamente todo. Diseño de niveles, posibilidades de juego, contenidos, controles... Además, no hay que olvidar que nuestro bigotudo héroe dio con él el salto de los 8 a los 16 bits, con todo el impacto que trajo consigo. Y por si no fuese suficiente, también introdujo a Yoshi por primera vez. Sin duda, una joya atemporal. Y no nos alejamos mucho porque este es Super Mario World 2 Yoshi's Island, donde en vez de ofrecernos un Mario al uso, lo que aquí tuvimos fue un juego de plataformas en el que Yoshi era el gran protagonista, quien debía cargar a bebé Mario en su lomo y llevarlo hasta el final de cada fase mientras se impulsaba en el aire, tragaba enemigos y lanzaba huevos a diestro y siniestro. Además, la exploración de las fases ganó muchísima importancia y había secretos por todas partes que teníamos que encontrar si queríamos conseguir el 100% de cada pantalla, favoreciendo así un desarrollo algo más lento y pausado. Y seguimos con Super Metroid, que sigue siendo todavía un clásico imbatido y todo un referente que no nos cansamos de rejugar una y otra vez por más años que pasen. Y no es para menos, pues es un juego que lo tiene todo, un mapa exquisitamente diseñado, secretos genialmente escondidos, un backtracking fantásticamente estudiado y una atmósfera sobreacogedora. No podía faltar Super Street Fighter 2, que nos ofreció un título de lucha completísimo que añadió 4 personajes adicionales al plantel, incluyendo a Kami, una de las grandes favoritas de los fans, gráficos ligeramente mejorados, nuevos reajustes en los luchadores y una disminución en la velocidad de juego que lo hacía más similar a cómo fue Street Fighter 2 en su lanzamiento original. De hecho, aquí fue donde por fin empezamos a ver diferencias reales entre Ryu y Ken, en definitiva, el mejor juego de lucha que podéis encontrar para Super Nintendo. Era imposible tenerlo y no mencionarlo. Y ojo, con Terranigma, quizá no sea el juego más famoso de Super Nintendo, pero se trata de toda una joya que nos hemos visto obligados a incluir en nuestra lista. No en vano, estamos hablando de una aventura de rol y acción de perspectiva aérea con una de las historias más originales y sorprendentes que jamás se han escrito para videojuego alguno. Algo reforzado con unas mazmorras diseñadas con muchísimo gusto, unos combates desafiantes y exigentes, una banda snora de ensueño y un apartado gráfico de primer nivel. Una odisea repleta de sorpresas, giros y momentazos que además también consiguieron desgarrarnos con un gran tramo final. The Legend of Zelda A Link to the Past. Un juego histórico que deja claro por qué esta saga ya ha trascendido su nombre para convertirse en toda una leyenda del medio. Recuperando el estilo de la entrega original, el debut de la saga en los 16 bits nos dejó con una aventura enorme que hizo gala de unas mazmorras maravillosas y tremendamente variadas. Unos puzles muy ingeniosos, una jugabilidad fantástica y un mundo repleto de secretos que invitaba a explorar hasta su último rincón. ¿Hemos dicho un mundo? Perdón, querríamos decir dos, ya que podíamos viajar entre el reino de la luz y la oscuridad. Y acá vamos con Trials of Mana, una obra que, en nuestra opinión, superó en absolutamente todo a su predecesor. Este maravilloso título nos ofreció la posibilidad de escoger al principio de la aventura quienes queríamos que fuesen nuestros tres protagonistas de entre varios héroes distintos. El sistema de combate se mejoró haciéndolo más dinámico, la IA funcionaba mucho mejor, la gestión de menús y habilidades era mucho más agradable. Cada personaje contaba con unas características muy bien definidas e incluso originales. Un diseño espectacular con motivos de sobra para estar en esta lista. Esto ha sido todo familia de Vandal, muchísimas gracias por haber visto este vídeo y dejadnos en los comentarios cuáles son vuestros juegos favoritos de Super Nintendo, si hay muchos de esta lista, porque os leemos siempre. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. ¡A jugar! ¡Suscríbete al canal!